El viaje, el recuerdo que lo tengo para toda la vida, la primera vez cuando he venido a España. Estuve en Francia estudiando y una amiga mía de Jerez de la Frontera me invitó y he venido con ella a su casa. Me ha encantado España. Entonces cuando he cogido el barco para cruzar el Marruecos, pues con buen sabor de boca y con unos buenos recuerdos de los Andaluzes que son graciosos. Y nada, y de hoy pues he cogido y tomado la decisión que no vuelvo más a Francia. Me he instalado aquí en España y me he quedado aquí en España. Y me he casado y he tenido mis hijos, me he casado con un espalón, he tenido tres niños maravillosos. Y bien, estoy contenta.